Queríamos hacer un proyecto colaborativo donde todo el mundo participara, donde fuéramos todas las personas, independientemente de nuestros conocimientos o de nuestros intereses, que nos moviera una misma inquietud de hacer un trabajo juntos y hemos aprovechado el yacimiento arqueológico para que esto sea así. Es normal que otros yacimientos más vistosos sean más conocidos y más estudiados que estos, pero nosotros entendemos que este yacimiento es tan importante como otro cualquiera y que que bueno, que aquí estamos todos nosotros, que tenemos dos manos y tenemos mucha capacidad, sepamos o no sepamos de arqueología. Mayla es una mujer que murió aquí, era una mujer romana y se encontró su lápida funeraria, entonces fue el eje de llamar así al proyecto y como tal queremos hacer otras acciones donde Mayla sea la protagonista de nuestra historia. También cabe esa posibilidad de ir buscando subvenciones de algún tipo para que podamos hacer otras cosas. Todo aquel que quiera aprender a utilizar el nivel, el GPS o lo que sea, aquí estamos para deciros cómo funciona y ahora nos damos una vuelta, vemos las estructuras que hay, las que vamos a dibujar, también hay muchas tumbas antropomorfas que también dibujaremos alguna, entonces nosotros lo que queremos es dibujar eso y aprender a dibujar, cómo dibuja un arqueólogo. Nosotros pensamos por el sitio donde está que podría tratarse de lo que se llama un bicu o una aldea, lo que ahora podríamos llamar cortijo, se cree que podría estar vinculado a una villa romana y que tuviera como partes aledañas como de zonas agropecuarias donde vivirían los campesinos, donde se almacenaría el trigo, lo que cultivaran, donde guardarían el ganado. Lo que pasa es que la intención del proyecto este es hacer un poco lo que es la planta de todo para ver si entre lo que estemos dibujando hay algún sitio lo suficientemente grande como para decir, pues sí, había una villa, ahí siempre vamos a ver muchas veces una piedra así marcando las esquinas, luego las esquinas están reforzadas con sillares, pues esto podría ser una cosa así. Y aparte lo que vamos a ver también que hay muchísimas son unas, son las tumbas como esta, que están excavadas en el granito. A la vez ningún tipo de plato, ni sediento, ni nada, pero no sé que eso estaba nada. Mirad, no sé, supongo que con Juanjo hay un granito. Como habréis visto, aquí se ve como hay una alineación de un muro, ¿lo veis? Todo el mundo lo ve, si alguien no lo ve, que lo diga, ¿eh? Entonces vamos a colocar una cuerda y la vamos a poner a nivel. Tú está allí y tú vete al otro lado y ponlo tenso. Le vas diciendo donde va estando el nivelado. Tensa la cuerda lo más que puedas. Como norma general, nuestros ejes se van a llamar A y B. Vamos a intentar que el A esté orientado hacia el norte lo máximo posible. Entonces para eso están las brújulas. La pones lo más horizontal que puedas y la flecha señalada al norte. Intenta ponerla todo lo tensa que puedas. Para que luego no nos olvidemos, lo ponemos aquí, con A. En grande así, que se vea bien. Y aquí pondríamos estructura 1. Contaríamos 20 centímetros, un cuadrito, 40 centímetros, otro cuadrito, 60 centímetros, un cuadrito, 80. Se pone ahí aguantando el flexo en la cinta. Así, en el lecho. Y tiene que formar el flexo con la cinta a un ángulo de 90 grados. O sea, tiene que estar siempre recto. Para tomar bien la medida. Vamos a llevar el flexo hasta aquí. Imaginamos que termina aquí. ¿Vale? Si hacemos lo mismo de allí para allá, pues ya tenemos esta parte de aquí dibujada. El proyecto MAILA es una iniciativa ciudadana que tiene dos vertientes. Por una parte, la puesta en valor del yacimiento romano de los barrocos, se llama Partida de Cáceres. Y por otro, es un proyecto de arqueología social. Es un proyecto que queremos acercar a la gente, a la sociedad, a la cultura, a las poblaciones colaborativas y participativas. Es un proyecto en sí de cultura libre y de libre acceso de todo el mundo a su patrimonio y a su cultura. Vale, vale, vale. Otra vez. Volvemos a empezar desde el principio. El nivel ya lo podéis llevar. Ya lo podéis llevar. ¿Se lo podéis llevar ya? El nivel. El nivel, sí. MAILA como movimiento ciudadano pretende aunar todo eso, la conservación del patrimonio y la utilización de nuevas estrategias en pos de la puesta en valor del patrimonio artístico. Lo que pretende MAILA es que sea la gente la que decida que el patrimonio es suyo y cómo quiere mantenerlo, cómo quiere conservarlo y que sea ella misma la que genere las acciones para que la gente se participe y considere el patrimonio como suyo. Y para ello cualquier persona está invitada y entre todos intentar poner en marcha procesos innovadores, creativos y que un poco sea un cambio a la forma de tratar el patrimonio y de ponerlo en valor. En el proyecto MAILA queremos realizar acciones puntuales, entonces la primera acción que pensamos hacer era algo muy sencillo, que es que la gente viniera y pudiéramos dibujar lo que es la planta del yacimiento. 1,32, 156. 1,32, 156. Es que a lo mejor estaría bien que nos mezcláramos y aprendiéramos unos de otros, ¿no? Cuáles son las dudas que tiene una persona que no tiene ni idea de arqueología y esas cosas. Entonces, por ahí hay una estructura. Mira, aquí hay un duro claro. Esto está alineado aquí clarísimo, fíjate, mira, esto está de maravilla aquí, del ojo. Fíjate la línea. Creo que podemos hacer esta unos y vamos a buscar otro. Vale, perfecto. Vale, sí, además, mira, el árbol está un poco desplazado hacia un lado. Pero esta se ve de maravilla. Lo que hice. ¿Qué está hecho? Ahí, ahí, sería 56. ¿Qué es la vida? ¿Qué es la vida? ¿Qué es la vida? No me da igual. 56, 56. 56. 2, 70, 1, 42. 2, 70, 1, 42. Mira, ¿dónde estás tú? Yo lo pondría ahí, ¿verdad? Porque más o menos, ¿bastándome es el límite de ese muro de ahí? Detrás tuyo ya no hay nada, ¿no? Sí, pero sí. Sí, pero fíjate en la parte de abajo. Sí, tiene... No queda muy claro. Sí, pero bueno, eso puede ser... Puede ser mierda que se haya caído. Al arrancar la otra, que tal vez son vacíos. Claro, por eso decimos, ¿esa tierra de aquí es lo mismo que esta tierra de aquí o no? Entonces eso solo se puede saber excavando. Y luego las piedras estas les tienes que dar otro número, porque es el derrumbe de lo que se ha roto aquí, que se ha caído ahí, eso tiene que tener otro número. Porque luego si excaváramos, imagínate que empezamos a raspar para ver si la piedra es un batolito, o sea, un afloramiento de un batolito granítico o la han traído aquí. Y pues en estos estados, cuando quitamos la tierra y vemos qué relación tiene la tumba con el estrato que hay debajo de tierra. Se ve este muro, que discurre hasta donde estáis vosotras, más o menos. Otro muro es este, que corta aquí con la esquina de nuestra estructura. Y viene por aquí, y así, hace un cuadrado. O sea, tenemos un pequeño muro hacia aquí y paralelo todo esto de aquí. Este. Aquí no está tan bien conservada, quizás ha sido expoliada mejor que esa parte de aquí. Y como te digo, el recinto cuadrado se le adosa ese arranque de muro que quizás sería una cerca o continuaría en esa dirección con otra vivienda, con lo que fuera. Y tenemos estas tres un poquito dispersas, pero que están perfectamente alineadas. No sé si se aprecia bien, pero vamos, están alineadas, que se ve perfectamente. Entonces tenemos la cara, no sé si será este el interior. Yo creo que esta va a ser la cara interna del muro y esa la externa. Y entonces tenemos un muro de un ancho que viene desde aquí hasta ahí, más o menos. Eso, aparentemente lo que se ve. Entonces vamos a documentarlo de esta forma. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!